He tenido miedo Es un stream parodia como el de chaste Mi stream no es una parodia, puto jibo, ya es el que ha puesto eso Que tontería Mi stream no es parodia, lo repito una y mil veces No es parodia, es mi triste día a día, tío En ranked, es una puta mierda Pero no es parodia, chat ¡Gracias!